Daytona X-Power 250 ¿Qué dicen mis moteros locos? Vamos con el video Bueno mis pupilos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Primero un gusto, un gusto tenerlos aquí Ahora, el día de hoy vamos a hablar de esta Daytona X-Power 250 Ok, una motocicleta que ustedes también me estuvieron pidiendo muchísimo Ojo, si tú quieres que hablemos de tu motocicleta o de la motocicleta que estás intentando comprar a futuro Y quieres ver qué tal es como tal Coméntanos aquí o escríbenos a nuestras redes sociales Diego Javier Biker, tanto en Facebook, Instagram y pues obviamente aquí en YouTube Y en el Tikitoco, que somos bien activos en el Tik Tok, somos Tik Tokers Pero en todo caso, mis moteros locos, hoy vamos a hablar de la Daytona X-Power 250 2024 Como tal, que viene a ser casi la misma motocicleta que es la 2023 Daytona, mis moteros locos, es una típica motocicleta, ok China, de marca china, ok La marca como tal es ecuatoriana, pero la motocicleta viene desde China Hay ciertos porcentajes que por ciertas normas que tienen aquí en el Ecuador Simplemente traen tornillería, cadena, aquí de arrastra, esas cositas son fabricadas aquí en Ecuador Pero eso más que nada por ciertos parámetros o condiciones que tiene que cumplir cada importador Ok, cada persona que importa cosas tiene que cumplir Pero en todo caso, vamos a hablar de esta motito Un diseño que parte de dos motocicletas, ok Si tomamos en cuenta su antecesora Esta motocicleta parte de la base de la Shineride Chip 2, ok Viene a ser casi el mismo chasis, vienen a ser casi los mismos aros, casi la misma suspensión Casi todo ese mismo sistema, ok Y segundo, muchos seguidores de antaño recordarán Que el primer video que se hizo aquí en el canal fue de la Factory FZ300, ok Entonces si tú vas y ves la Factory FZ300 es la misma motocicleta, ok Recordemos también que Factory y Daytona comparten No son la misma empresa pero son parte casi del mismo grupo pendiente Entonces es por eso también que yo creería que vienen trayendo el mismo modelo que trajeron En su tiempo de atrás de la Factory FZ300 a la nueva Daytona X-Power 250 En todo caso, vamos a analizar el motor, ok El motor si ya no tiene nada que ver con la Factory Pero si mucho con lo que viene a ser la Shineride Pendientes con esto Motor monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos, ok No es 250 exactamente, es 223 centímetros cúbicos Cuatro tiempos, este motor es academia con un balanceador externo No trae el balanceador en la parte interna dentro del cigüeñal Sino en la parte externa Este motorcito trae dos válvulas Y lo novedoso también es que es una compresión baja, ok Es una compresión de 9.1 Que quiere decir que le puedes poner eco o extra tranquilamente Para nada es necesario ponerle súper a esta motocicleta, ok Es un motor a carburación, lastimosamente no son motores de inyección Recordemos que estos motores chinos convencionales Tienen a ser casi todos a carburación Encendido eléctrico Y lo novedoso es que este motorcito trae un radiador de aceite Para refrigerar un poquito más el aceite, la temperatura Y así mismo también alargar un poquito la vida del motor, ok Pendientes con eso Lo que viene a ser este motor de 223 centímetros cúbicos Entrega 18.5 caballos de potencia Y de torque 17 Nm de torque Ambas o a la par a las 7500 revoluciones por minuto, ok Ambas llegan prácticamente a eso Ojo, aquí es muy importante destacar Por lo general este motor de 223 centímetros cúbicos Es utilizado en otros modelos también Pero tú dices, chuta, entonces es un motorcito con 18.5 caballos Sí, pero ¿por qué? Ojo, ¿por qué una Daytona 223 centímetros cúbicos de enduro Corre menos pero tiene más torque? Es porque lo que cambia aquí Es en el sistema de transmisión O lo que le transmite la potencia a la rueda Cambia La Catalina suele ser para estas motos deportivas Una Catalina un poco más pequeña Y para las motos de cross o enduro como tal Tiende a ser una Catalina mucho más grande, ok Así es como distribuyen el torque estas motocicletas Pendientes con eso Entonces lo que entrega el motor son 18.5 caballos Pero como ellos le hagan llegar a la rueda Es muy, 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 muy distinto, ok Este motorcito o la caja de velocidades de este motor Trae 6 velocidades En todo speed aproximado va a estar entre los 115 y 120 kilómetros por hora Que es bastante bueno para esta motocicleta Eso en cuanto a lo que viene a ser motor ¿Qué pienso yo en este momento del motor? Pues es un motor convencional Estos motores 223 por lo general siempre tienen 18.5, 18.3, 18.4 caballitos Entonces pendientes con eso Ahora vamos con el tema de lo que viene a ser la suspensión Suspensión delantera, ok Barras convencionales Aquí no traen invertidas, nada de eso Suspensión convencional de 39 milímetros Esto que va a ser Que cuando tú cojas una curva Ya sea a la derecha o a la izquierda La motocicleta si hay una pequeña irregularidad en la curva La moto no va a ser como una invertida Que va a coger y estabiliza y de una ¡Pah! El hueco y de una Esta va a ser lo siguiente Va a caer en el bache y va a ir navegando a lo largo de la curva Y luego se estabiliza O sea, se demora un poquito más en estabilizarse Es por eso que es mejor una invertida Pero en este caso suspensión es de 39 milímetros En lo que viene a ser en la parte posterior Un amortiguador monoshock convencional Regulable en dureza Eso sí, o lo que se suele llamar la precarga Ok O sea, ¿esto para qué te sirve? Si es que tú vas solo Le puedes poner la suspensión un poquito más 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 Suave Pues porque vas solo tú Pero cuando vas con una persona atrás Le puedes poner un poquito más dura ¿Para qué te sirve eso? Pues para que el momento que caigas en un bache No baje tanto Y el amortiguador Evite explotarse Por lo general También Entonces es muy importante eso En tema de frenado Ok En tema de frenos En la parte delantera es bastante novedoso Trae un muy buen frenado Trae dos discos de 273 milímetros Estos discos son ventilados Y cada disco Ojo Cada disco En la parte delantera Trae un cáliper De dos pistones Cada uno O sea, cada cáliper es de dos pistones Y en la parte posterior Es un disco de 240 milímetros Con un cáliper De un solo pistón ¡Wow! El frenado de atrás es malo No mi pupilo Recuerda Que en las motocicletas El freno principal Es en la rueda delantera Siempre el 70-80% De frenado en la rueda delantera Y entre el 20 y el 30% El frenado de atrás El frenado de atrás es solamente un apoyo Pendientes con eso Otra cosita aquí A este tipo de motocicletas Que no tienen nada de tecnología En tema de frenado Hablando de tema Más que nada ABS Siempre frenar Con las dos Con dos deditos ¿Ok? No frenar con toda la mano ¿Por qué? Porque como trae dos discos El frenado es muy bueno Puedes pegarte en un susto Digamos que se te cruza un perro Un gato Y le frenas con los cuatro dedos Se te puede bloquear la rueda delantera Se te bloquea completamente Imagínate que estás yendo A 40 kilómetros por hora Suave Y frenas de golpe Se te bloquea Se te detiene la llanta delantera Completamente Te resbalas Y plum Un accidente Esto no pasaría Si fuera una moto con ABS Entonces siempre A este tipo de motocicletas Frenando con dos deditos ¿Ok? Para evitar bloquear La rueda delantera Eso es importantísimo Tenerlo en cuenta ¿Ok? En lo que viene a ser Trae un tacómetro Un tacómetro Full LED Como tal El tacómetro Es digital Es un tacómetro Que deriva justamente De la FZ300 En su tiempo Y de algunas partes En lo que viene a ser Iluminación ¿Ok? De la motocicleta Tanto para la noche Como en direccionales Es full iluminación LED ¿Ok? En todo En toda la motocicleta Es full iluminación LED Es bastante bueno En ese sentido Si que las motos De la motocicleta Tiene muy buena profundidad Pero a los laterales Es un poquito débil Según los comentarios Que he recibido Así que pendientes con esto El tanque es de 15 litros Y ojo Con la pintura del tanque Tienes que tener Un poquito de cuidado Porque suele rayarse Rapidísimo O sea No es una pintura tan buena Y se te raya así En un santiame En lo que viene a ser La autonomía del tanque O de la motocicleta Es de 350 kilómetros En ciudad Y de 280 A 290 kilómetros En viajes ¿Ok? ¿Por qué en un viaje Rinde más la motocicleta? Porque recordemos Ok Recordemos Que en un viaje Tú vas con una aceleración constante Pero en cambio En ciudad Frenas, aceleras Frenas, aceleras Y eso Incremente el consumo En lo que viene a ser La motocicleta Pesa 142 kilos En seco Y obviamente Con todos sus líquidos Llega a sumar Entre los 150 Y 154 kilos Es una motocicleta Que aproximadamente El precio Está dentro del segmento El precio Te lo dejo Acá abajo En la descripción Del video Es una moto Que en estética Me gusta Me parece simpática Ok Si que voy a reconocer Que ya vi Este modelo En el modelo Anterior En FZ300 Cuando llego De factory Entonces me gustó Muchísimo 185 caballos Y 17 Nm de torque Es una moto Convencional Es muy buena marca Lo que viene a ser Daytona Tiene buena representación En el segmento Post-vento O sea Tiene repuestos Y pues como te digo Si es que no encuentras Igual algún repuesto Vas a Shinerai Y consigues ciertos repuestos De la Shinerai Chiptos Es en todo Lo que te puedo comentar De esta motocicleta Si quieres que sea Tu primera motocicleta Como tal Puedes hacerlo Siempre y cuando Recibe los consejos Del tema de frenado Y nos vemos En un próximo video Próximo review Quien sabe Próximo test drive Ponte Daytona Ve estos videos Y dice Vamos a darle la moto Al pinche youtuber Para que vea Que corre más Que 120 kilómetros Por hora Yo encantado De probarlo Nos vemos mis pupilos Hasta la próxima Adiós Adiós